Muy buenas noches a todos quienes nos sincronizan a esta hora por las pantallas de TV Tiltil. Les damos la más calurosa bienvenida a este nuevo espacio que decidimos llamar en palabras simples. La idea es que podamos tener conversaciones de temas complejos, pero desde un punto de vista más coloquial y más aterrizado, de modo que sea más fácil de entender. Creemos que los tiempos que corren nos obligan a adoptar esta forma. Hay debates y discusiones sumamente importantes para el futuro del país y sumamente importantes y relevantes para el día a día de cada uno de nosotros que están cursando hoy, que se están llevando a cabo, se está debatiendo en el Congreso, se está debatiendo en las calles, se debate por redes sociales y es importantísimo que podamos captar las claves de esos debates y poder sacar nuestras propias conclusiones. Así que no pretendemos que este espacio sea concluyente ni tener la verdad absoluta de todo, ni mucho menos decirle a cada quien lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar y absolutamente no pretendemos decirle cómo tiene que pensar. Vamos a buscar sin poner todos los puntos sobre la mesa. Hoy ha sido un día particularmente movido, pintoresco, un día histórico sin duda. No sabemos con qué cariz, no sabemos con qué características, con qué adjetivo va a ser recordado este día, pero sin lugar a dudas es un día histórico. Hay quienes lo califican, veíamos hace pocos minutos a la bolsera de gobierno calificar lo ocurrido hoy en la Cámara de Diputados como un enorme error. Veíamos a mucha gente calificarlo como una votación histórica que marca el inicio de lo que puede ser la construcción de un nuevo Chile. visiones sin duda distintas, antagónicas, que vamos a intentar analizar acá al calor del tema que hoy día nos convoca, que son las pensiones y particularmente el proyecto que permitiría a cada uno de los cotizantes sacar el 10% de sus fondos de capitalización individual. Antes de ir con nuestro invitado, permítanme pasar un brevísimo anuncio. En Teodotiltil estamos preocupados de lo que ocurre con nuestra comunidad y entendemos que al ser una comuna rural, que estamos cerca de Santiago, pero a la vez muy lejos, hay pocos datos acerca de lo que ocurre en nuestras distintas localidades. Por lo tanto, hemos abierto, inauguramos el área de estudios de Teodotiltil, y esta mañana lanzamos la primera encuesta digital de Teodotiltil, que tiene por objetivo levantar información acerca de la pandemia, las características con las que se está viviendo y sus efectos. De modo que les pedimos a todos que puedan buscar en la página de Teodotiltil el link correspondiente y les agradeceríamos mucho que nos entreguen su opinión. Su opinión es importante y nos va a permitir tener información fresca, levantada en nuestra propia comunidad acerca de los efectos de esta pandemia. Dicho eso, agradecemos a todos quienes están en sintonía, y sin más detalles, les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado pertenece a la coordinadora NOMAS AFP, que lleva años trabajando y proponiendo distintas alternativas sobre cómo abordar el tema de las pensiones en nuestro país. Probablemente más de alguno de nosotros participó en alguna de las grandes marchas que se realizaron hace un par de años bajo la consigna del NOMAS AFP. Él es el vocero metropolitano de la coordinadora NOMAS AFP. Le damos la bienvenida a Marcos Díaz. Marcos, ¿estás por ahí? Sí, hola. Un enorme placer de poder estar, como decía muy bien César, cerca de un pueblo que a la vez está tan lejos. Nosotros los gentallinos supimos o nos interesó la suerte de Teodotiltil cuando vivieron toda la crisis de los basurales y cómo Tiltil se estaba transformando, poco menos que en el resumidero de las basuras de la región metropolitana. Un pueblo que está lejos de lo que es la urbe de Santiago y por lo tanto, y quiero además hacer una anotación, una acotación respecto al excelente nombre que tiene Tebeotiltil. Porque lamentablemente, y en razón de lo que han sido las declaraciones de personeros de gobierno, pareciera que a estos señores, al gobierno, a sus ministros, muchos de nosotros somos invisibles a ellos. Como que no saben que existimos, como que no saben que hay gente que vive en la extrema pobreza, que vive en campamentos, que vive en condiciones infrahumanas, como quedó reflejado en los últimos temporales que asolaron la región metropolitana. Así que me parece fantástico el nombre, visualizarse, verse. Como les decía recién, como un santiaguino, bueno, un santiaguino adoptado. Llevo 11 años, Santiago, toda mi vida la viví en Valparaíso. Pero es impresionante cómo comunas que son de la región metropolitana, para un santiaguino aparecen casi como extramuros. Y por lo tanto, felicito la elección del nombre. Yo creo que es el momento histórico de que la inmensa humanidad, la gente que se esfuerza día a día, comience a visualizarse. Y que no haya ningún político, ningún ministro, que pueda y se atreva a decir que no nos ha visto. Yo creo que eso es como la primera gran victoria de este programa. Y de verdad les deseo que les vaya extremadamente bien. Porque hoy día, con el control que hay de los medios de comunicación, es tremendamente importante que existan televisiones, mensajes, que sean más democráticos, no necesariamente generando tendencias, pero sí mostrando distintas posturas, distintas visiones. Así que de verdad, primero que todo, agradecerles la invitación. Y bueno, y dispuesto a que conversemos, discutemos. Invito a las personas que nos están viendo, escuchando, que pregunten, que hagan sus interrogantes. Porque la idea es que esto sea más que una exposición, una charla. Esto es una conversación entre iguales, entre los que padecemos las mismas realidades. Vivimos de un sueldo, algunos, y vemos con preocupación cómo nuestros viejos se mueren de hambre, de frío, por pensiones miserables que hoy día reciben la gran mayoría de ellos. Así que, César, de verdad, muchas, muchas gracias por tu invitación. Marco, mira, vamos a empezar la... Entremos en materia. Hay mucha inquietud y muchas dudas. Nos cae, de hecho, antes de que partamos, siquiera nos cae la primera pregunta. María nos hace llegar una consulta acerca de una pensión en particular. Pero te planteo una pregunta. O sea, hoy día nosotros tenemos fijado un sueldo mínimo en alrededor de trescientos y tantos mil pesos. Trescientos... Trescientos veinti... Trescientos setenta y un mil pesos. Sí. ¿Cuál... ¿Cuál, desde la visión que tienen ustedes como coordinadora, cuál crees tú o cuál debiese ser un sueldo digno? Bueno, no solo la visión de la coordinadora. Estas son las cosas importantes y que, bueno, que tengamos la oportunidad de ir desmitificando. Porque muchas veces cuando uno habla como trabajador, yo pertenezco al colegio de profesores, el profesor, cuando uno discutía con la señora Cubillo, ella hablaba como que un profesor tenía que darse con una piedra en los dientes porque ganaba por jornada completa ochocientos mil pesos y que el sueldo mínimo era un gran esfuerzo que estaba... Los países de la OCDE han cifrado que un sueldo o una renta mínima es la que debe garantizar un nivel de vida que aleje significativamente al trabajador y a la trabajadora de una condición de miseria, en otras palabras, que le dé acceso a una vivienda digna, que le dé acceso a la educación, que le dé acceso a la salud y por sobre todo que le dé acceso a una vida en su totalidad. Pero mucha gente, muchos tecnócratas, muchos economistas creen que César, yo, la señora María, Panchito, solo tenemos que comer, trabajar y tener un techo para vivir. A ellos no les interesa que nosotros vayamos a una obra de teatro, que nosotros vayamos a ver una película, que nosotros nos tomemos una botellita de vino con los amigos, con la amiga. La vida del chileno es una vida triste. Se ven como lujos, como bienes suntuarios, ¿no? Exacto. Como privilegio. Claro. Entonces, para nosotros, un sueldo digno, de acuerdo a las cifras que maneja la misma OCDE, tendría que bordear alrededor de los 570.000 pesos. Considerando que en ese hogar trabaje el hombre, la mujer, que tengan hijos, que están en los colegios, en la escuela, de manera tal de que podamos efectivamente entroncar en una vida que sea más plena. No en una vida destinada al trabajo para sobrevivir, sino que donde el trabajo sea una herramienta para vivir, para vivir en toda su dimensión. Yo, por ejemplo, yo hago clases en una escuela pública, de recoleta, donde tenemos un muy buen plan educativo y donde tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero una pregunta que se le hace a todos los apoderados en la primera reunión del año. ¿Cuántos libros hay en su casa? ¿Cuántos? El promedio de libros de mis apoderados en su casa son cuatro, incluyendo en la gran mayoría la Biblia. O sea, nos quedan tres. Otro es un diccionario, nos quedan dos. Son dos bestsellers. No sé, Pablo Coelho, ocho, no sé. Entonces, la cultura no está financiada. La distracción no está financiada. La entretención no está financiada. Entonces, la gente, lo único que tiene mano es la televisión. Una televisión, que no lo digo yo, que podría ser tendenciosa, una televisión que lo dicen el Colegio de Psiquiatras de Chile, está pensada y diseñada para personas de doce años. Es decir, el adulto que ve televisión está recibiendo un material pensado para una persona de doce años. Contenidos ligeros, livianos, faranduleros, que no tienen otra fin que entretener. Y la gente, y el Tilda sabrá mejor que yo, las frases más antiguas, pan y circo. Ríete un rato, ahí tenés tu pedacito de pan, y quédate calladito, no reclames, no sé. Estamos todos bien. ¿Para qué queremos escándalos? ¿Para qué queremos marchas, movilizaciones? No, si estamos felices. Y no, no estamos felices. Chile es el segundo país... Perdón, César, dime. Tú, César, te gustaría que me paras nomás, porque yo me embalo y tú, con toda confianza, tú, córtame un momento. Dale, te voy a ir interrumpiendo. Oye, Marco, mira, vamos a llegar pronto al tema de la contingencia del 10% de los fondos. Pero a propósito de la cultura, los libros, y lo que nos enseñan, está, mientras tú hablas, está pensando en el pasaje de... La frase, de hecho, que más queda de conversación en la catedral... ...en qué momento se jodió el Perú. Y colgándome de eso, parafraseándola, te quiero preguntar. ¿Cómo llegamos, cómo llegamos los chilenos a tener un sistema de pensiones, entendiendo, ¿no?, que el sistema de pensiones es una prolongación en ingreso de la vida laboral para que uno pueda vivir de la mejor manera posible, ahí cuando uno ya no es capaz, o la capacidad de trabajar está mermada, ya sea por la salud, o por capacidad física, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo llegamos a tener un sistema... Bueno, hagamos un paréntesis ahí, un sistema para la mayoría de los chilenos, porque tenemos más que un sistema de pensiones en Chile. Exacto. Y esa otra, y esa otra... Eso dejemos ahí, guardadito, en algún momento lo tomamos, ¿no? Y otra, sí. Pero hoy día tenemos un sistema de pensiones que es obligatorio, que se nos vendió como una cuestión única en el mundo, que con un ideario un poco recurrente, ¿no? Se nos decía que, oye, pero en el mundo nos admiran, en el mundo quieren copiar a Chile, que hay una cierta recurrencia de eso, cuando la cosa se pone medio difícil de explicar, oye, pero ¿cómo reclaman? Si en el mundo nos felicitan, ¿no? En el mundo nos admiran, en el mundo quieren ser como nosotros. Curioso que se le diga a gente que no tiene mucho acceso a la cultura del mundo, ¿no? Pero llegamos a tener un sistema de fondos de pensiones que en la práctica no funciona, pues no funciona para recibir pensiones. Funciona para otras cosas. Funciona para que mes a mes todos los cotizantes estemos inyectando recursos a un sistema financiero que se retroalimenta a sí mismo, que obtiene ganancias, que tiene un plusvalor, que retiran, que hacen retiros de utilidades multimillonarias a todas las AFP todos los años y, sin embargo, no sirve para lo que dice que sirve. Claro. Mira, en esto uno tiene que ser bastante objetivo y tratando de manejar ciertos niveles históricos. Las AFP se construyen en plena dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, o digamos pronunciamiento militar por si hay algunas personas que... Y en el año... En el año 1981... que nos decía... Tenía una profesora de historia en octavo básico que nos decía... Cuando ustedes... Y hablaba así bajito. Cuando ustedes hablen... Me dieron golpe. Y miraba por las ventanas por si estaba la directora que era estatus militar, se estaba mirando por los pasillos. Y decía, digan pronunciamiento. Así llegó. Así llegó la AFP. Llegó impuesta por el... Llegó impuesta por el terror y el miedo. En 1981, José Piñera... Y mira, recién hoy día estábamos revisando las actas secretas de la Junta Militar. Que a todo esto, si ustedes quieren revisarla, se meten a la página Gobierno de Chile y colocan actas secretas al Gobierno Militar. Y hoy día aparecía un acta, uno de los elementos, donde Pinochet le decía a José Piñera, esto me parece increíble. No estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos a dejar que los privados tengan esta cantidad de plata? ¿Qué va a pasar con la... con nuestro... O sea, en el fondo, los privados van a tener más plata que Chile. Y le decía, no estoy de acuerdo. Y además, ¿cómo le explico a mis generales? Entonces, en esa primera reunión, Pinochet no aprueba la creación de la AFP. Y en la segunda reunión, José Piñera le dice, tengo la receta. Para todos AFP, menos para las Fuerzas Armadas. Y ahí Pinochet dice, me parece, pero tenemos que escribirlo de tal manera que aparezca como... Ah, que no se nombre que las Fuerzas Armadas seguiremos con nuestro sistema. Y por eso, fíjense ustedes, que en Chile existen las AFP obligatorias para todos nosotros. Para cada trabajador, para cada trabajadora. Y para las Fuerzas Armadas existe Capredena y Dipreca. Y las diferencias de pensiones que pagan una y otra son, pero, abismantes. Abismantes. ¿Cómo llegaron las AFP? Primero, vamos a decir, el nombre. Cada uno le dirá el carácter que tuvo su gobierno, pero Augusto Pinochet, impulsado por José Piñera y constitucionalmente guiado por Jaime Guzmán, establecen este sistema que rompe una historia que surge con Luis Emilio Recavarre en el 1907 con los trabajadores del Salite que se llama Seguridad Social. Se acaba la seguridad social en Chile. La destruyen, la aniquilan y se embolsan miles de millones de dólares con los que se inyecta la banca y se inyectan las grandes fortunas. A partir de ese momento, y yo te lo comento como un dato anecdótico, pero que deben ser millones los testimonios, mi padre firmó el traspaso a AFP invierta en ese entonces con Milico en un gimnasio gigante donde estaba el patrón, estaba la señorita de invierta que no tenía nada que ver en el tema, vamos a descartarla y si no firmaba, se iba a despedir y se iba al camión de los milicos. Así llegaron la AFP a Chile, llegaron a través del terror, se impusieron a sangre y fuego y se establecieron como un paradigma de ráscate con tus propias uñas, sálvate solo y acabaron con más de 180 años de seguridad social, seguridad social que tiene un elemento absolutamente distinto al que tienen las AFP. Así se impusieron y bueno, y por eso hoy día estamos, la gran mayoría de los chilenos, la última encuesta que realizó la Universidad de Chile, el 89% de los chilenos quieren que se termine la AFP y el 92% de los chilenos querían que se les entregara el 10% de la orden. Incluso aquellos que no quieren que se les termine la AFP estaban dispuestos a que se les sacara el 10%, que se les entregara ese 10%. Por lo tanto, así se impusieron y durante años de dictadura, y hay que decirlo, en democracia de este Elwin no existió la voluntad de cambiar este sistema. Hubo un momento con Michelle Bachelet como gobierno en que el gobierno de Michelle Bachelet tenía absoluta mayoría en ambas cámaras. Lo que hoy día estamos todos sacando cuenta cuántos diputados faltan, cuántos senadores en el gobierno de la señora Bachelet teníamos mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Diputados. Y hubiese sido mucho más fácil. Ese es el periodo en que a propósito de esta idea, de este concepto de seguridad social, desde el gobierno se acopinó la idea del enfoque de derechos, ¿no? Exacto. desde donde surgieron entre otros el plan auge. Exacto. Es decir, cambiamos el concepto de que el Estado tiene que ser garante del bienestar de la población por un concepto en que el Estado es garante solo de algunas prestaciones explícitas. Exacto. Como una forma y eso como una forma de corregir un sistema donde, como bien lo dices tú, ya estaba instalada esta idea de que ráscate con tus propias uñas. Exacto. Porque además sucede en Chile y que es una cuestión que quienes hemos tenido la posibilidad de visitar otros países o conocer gente de otros países es sumamente difícil explicarles a ellos cómo funcionan las cosas en Chile porque se toman del pelo y dices pero cómo no entiendo cómo cómo yo una vez tomé mucho tiempo para explicarle a una amiga de Brasil cómo eran las universidades estatales en Chile y me decían pero cómo en las universidades estatales son gratis no, no son gratis pero cómo se paga cómo no son estatales sí, son estatales pero se paga es que cómo se paga no entiendo y las privadas se pagan sí, se paga y entonces las privadas no las reconoce el Estado sí, el Estado lo reconoce también yo no entiendo nada Marco vamos mira agradecemos a quienes nos están viendo Héctor y Elvio nos aportan datos acerca del sueldo mínimo el sueldo mínimo está fijado en 320.500 pesos exacto 320 para fijar el dato vamos a ir con la con la consulta de María yo creo que con eso nos vamos a ir a una pausa pero María nos hace la consulta súper específica y en su primer comentario nos decía mi esposo trabajó 45 años de corrido y quedó con una pensión de 110.000 pesos y la pregunta de María es súper concreta y yo creo que la respuesta es un poco evidente ¿creen ustedes que eso es una pensión digna? lo decíamos un ingreso digno debería estar alrededor de los 570.000 pesos según lo que nos decías exacto eso es lo que se establece como ya hablando de un sueldo o de una pensión que garantice una calidad de vida no solo la subsistencia no solo que te alcance para el pan sino que también te alcance para el chancho no solo para la taza de té sino que también para un tarrito de café no solo para pagar locomoción para ir al trabajo sino que también pagar la locomoción para ir a ver una película o para ir a o para ir a dar una vuelta a un lugar bonito entonces para comprarte un libro o para comprarte un libro o para para comprar un ramo de flores o para invertir en mantener una dieta equilibrada y más saludable por ejemplo exacto exacto ahora ¿qué es lo trágico? y aquí no cabe el refrán mal de mucho con solo de tonto pero lo trágico es que la pensión que recibe el esposo de la persona que pregunta es el es la realidad es la realidad del 87% de los pensionados la realidad como media porque esa es una media alta está dentro de la media alta hoy día hay un 56% de chilenos y chilenas pensionadas que reciben en promedio entre 50 y 75 mil pesos y estos no son datos que uno inventa estos son datos que están en la superintendencia de ISAPE y por eso tuvieron que crear el el pilar solidario básico para tratar de porque había gente que con la pensión solidaria básica ganaba más sin nunca haber cotizado que gente que se jubiló y su pensión era menor que el pilar solidario básico y por eso se hizo este ajuste y hoy día se invierte la cantidad de millones que se invierte para poder superar estas pensiones que ya eran ni siquiera de miseria eran pensiones de muerte ¿quién vive con 50 mil pesos mensuales? ¿quién vive con 60 mil pesos mensuales? de hecho ¿quién vive con 200 mil pesos mensuales? nadie nadie si alguien cree que alguien puede vivir César dime bueno hay gente que lo hace pero pero apenas sobrevive exacto 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 y de hecho acá en Santiago es es más complejo por ejemplo yo a veces cuando he ido al sur y veo que la gente tiene no sé su arbolito su lechuga sus tomates acá no acá el santiguino tiene que comprar todo tiene que comprar el limón la naranja todo entonces acá en Santiago por ejemplo en la cupuna que yo vivo que es Recoleta los arriendos están por sobre los 300 mil pesos en cualquier lugar entonces ¿cómo alguien puede imaginar que un grupo familiar puede vivir con 200 mil pesos? está obligado a vivir en una pieza donde está la cocina el dormitorio el libre en el comedor todo entonces eso no es calidad de vida entonces y eso se produce no porque no haya hablamos porque después nos asombramos por ver cómo vive la gente en los sités en Santiago Centro como subarriendo en las piezas exacto y es la realidad entonces oye Marco dime César sí vamos a hacer una pausa una brevísima pausa pero antes de hacer la pausa voy a dejar planteado el comentario que nos hace Isabel aquí en el Facebook dice podrían haber cambiado hasta la constitución pero no lo hicieron porque no le convenía al gobierno pensando en lo que tú mencionabas cuando había mayoría en el congreso con ese con ese planteamiento vamos a ir ahora a la pausa y a la vuelta estamos de lleno con el proyecto del 10% y los efectos que puede tener en nuestra pensión fantástico vale hemos vuelto muy bien estamos de vuelta amigos y amigas aquí en las pantallas de Teotinfil en nuestro espacio que se llama En Palabras Simple y vamos a consultarle a nuestro entrevistado Marco quedamos con un quedamos antes de irnos a la pausa con un comentario que nos hablaba de cambios en la constitución y y voluntades políticas a propósito de eso Marco y vamos a y vamos a enfocarnos en el proyecto ya de de Frenton ¿Qué significa qué efectos puede tener en nuestras pensiones el retirar el 10% porque finalmente pareciera que no hay mayor duda acerca ni hay mayor cuestionamiento acerca de que hay mucha gente que necesita necesita fondos necesita necesitas tener absolutamente absolutamente pareciera pareciera haber cierto consenso en que las medidas propuestas por el por el gobierno este préstamo sin interés este bono de 500.000 pesos el ingreso social de emergencia el bono COVID no son suficientes o que tienen o son difíciles de de aplicar y de implementar entonces la discusión condonar o sea no condonar inhibir del pago de servicios básicos a la ciudadanía completa se debería haber hecho un subsidio al arriendo y recuerda un proyecto que fue un proyecto que el gobierno incluso vetó vetó cuando se presentó que se que no se que no se permitiera cortar el agua la luz y el gas el gobierno votó decretando que era anticonstitucional aquí no ha habido una voluntad cierta de de ayudar a la gente se la ha dejado a su suerte echada a su suerte estamos hablando entonces de una situación que raya en la emergencia absoluta frente a eso nosotros como coordinadora encontramos que una de las alternativas era efectivamente recurrir al 10% de nuestros ahorros previsionales porque para que lo sepa la gente en estos momentos nuestros ahorros previsionales significan 200 mil millones de dólares 200 mil millones de dólares que no sé cuántos ceros tiene pero son muchos ceros y de esos 200 mil millones de dólares hay invertidos en Chile el 55% de esos millones de dólares que corresponden a algo así como 110 millones de dólares por lo tanto cuando dicen que toda la plata está afuera mentira está acá en Chile ahora ¿quién la tiene? la tienen las instituciones financieras significativamente en donde aparecen los LUCIC los SAYE los Polman los MATE los YARUR a los cuales o sea que cuando uno va a pedir un préstamo al Banco de Chile por ejemplo está prestando tu propia plata tu propia pero no solo te cobra interés que podría ser bueno ya tú nosotros se la prestamos o sea nosotros la AFP se la prestan al 3% anual anual nuestra plata y si tú le vayas a pedir un crédito te piden 20% anual 25% anual es decir no hay ninguna proporción por eso están tan desesperados por eso están atacados porque hoy día estamos golpeando la esencia misma de una economía sustentada en el más radical de los capitalismos en donde la ganancia es para un grupo menor al 1% que se está llevando pero miles de millones de pesos de hecho lo que tú decías un rato atrás César las ganancias del año pasado de las AFP en su conjunto sumaron 870 millones de dólares ganancias para ellos para repartirse como utilidades mientras mientras todos nosotros que tenemos fondos en la AFP vimos caer nuestro fondo en un 5 en un 6 en un 10% pero ellos ganaron casi mil millones de dólares y eso fue en un año solo en el 2019 por lo tanto por lo tanto o sea que las AFP son como bueno en los últimos años ya no pero antes se decía lloráis más que fondero claro claro la AFP es eso porque para las AFP nunca nunca hay ganancia y en alguna oportunidad cuando bueno cuando fue uno de los momentos más álgidos de las protestas contra las AFP el presidente de la asociación de de AFP Felipe Carray es una cuestión que el señor este que fue esta viaje al Caribe donde estaban ahí vestidos de forma curiosa ¿no? muy muy tomando lo que uno no ha tomado claro parece ser una excusa más o menos recurrente es decir bueno nosotros quisiéramos cobrar menos comisiones quisiéramos dar más ganancias pero tenemos que cumplir con la ley y la constitución nos obliga a actuar de esta forma exacto y lo que no es muy falso la ley la ley yo creo que empezamos a pensar en cambiar la constitución de todas maneras es lo que decía la persona que te hizo el comentario antes que nos fuéramos a la pausa respecto a las voluntades políticas las AFP son una expresión de una de un pensamiento político cuál es la expresión de este pensamiento político establecer que había que aniquilar los elementos de seguridad social entonces para que la gente más o menos entienda en todo el mundo en todo el mundo ya sea redondo o plano como está esa discusión ahora pero en todo el mundo hay hay 11 países que tienen que tienen este sistema en todo el mundo 11 y te los puedo para que la gente no diga hola yo mentiroso pero como soy profe tengo tengo respaldo los países que tienen el mismo sistema que nosotros Hong Kong Australia Israel República Dominicana El Salvador México Maldivas Malawi Nigeria y Kosovo como verán no son potencias mundiales y de hecho Australia tiene el mismo sistema nuestro pero con una diferencia tienen una pensión básica universal para todos hayan cotizado o no hayan cotizado tú cumples 60 años en Australia y el Estado te comienza a pasar en tu cuenta mil dólares mensuales que en palabras nuestras serían 800 mil serían 800 mil pesos para cada chileno entonces es mentira que los que el sistema de AFP es el sistema imperante en el mundo son 11 países y muchos y ninguno en ninguno solo en Chile el único que cotiza es el trabajador en todos los demás hay una pensión básica pública donde se asegura un piso para el pensionado y después de acuerdo a sus años de cotización se les paga pero en países como oh Estados Unidos los comunistas de Estados Unidos el comunista Trump el populista Trump tienen un sistema que es lejos mucho más solidario que el nuestro y no se le ha y no se ha atrevido nadie a tocarlo tienen una base que está está financiada por el Estado de Estados Unidos y sobre esas vienen después capitalizaciones individuales pero que son voluntarias tú quieres tener una mejor pensión cotiza ahorra pero el Estado te asegura como la idea de nuestro la idea mira la idea de seguridad social es súper simple la seguridad social debería tener tres patas no más tres patas hablando de previsión un primer piso sólido fuerte vigoroso que sería el de la pensión universal pensión universal me refiero a que todos hombres mujeres ciudadanos ciudadanas de este país tendrían derecho a esa pensión hayan cotizado o no hayan cotizado porque en este país todo el mundo trabaja la mujer que nunca ha cotizado trabaja desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche cuidando hijos preparando almuerzo cuidando ancianos cuidando enfermos y esa mujer no ha cotizado nunca no tiene derecho a la pensión y ahí a las doce de la noche cuando el hijo se acuerda que tenía que llevar capulina el otro día exacto que tenía que llevar una cuestión pintada y así mucha gente entonces una pensión universal que nosotros como NomaFP hemos planteado que debería tener como tope como piso mínimo el sueldo mínimo 320 mil pesos después de eso viene la seguridad social por reparto ¿qué significa? que lo que cotizamos ese nueve por ciento que cotizamos se vaya a un gran pozo y ese pozo se entre a reparto ¿para qué? para que aquel que cotizó treinta y cinco años tenga una tasa de reemplazo del ochenta por ciento es decir si ganaba cien se jubile con ochenta si cotizó menos va a tener una tasa de reemplazo del setenta hasta un tope de sesenta por ciento no podría ganar menos que eso aunque haya cotizado menos y luego si es que fuese pero disculpa que te interrumpa eso en palabras más simples yo entiendo perfecto lo que tú me estás diciendo pero en palabras más simples la lógica y los extremos acá son más o menos capitalización individual que equivale a sálvate sola solo exacto solo o sola exacto y tenemos en el otro extremo los sistemas de reparto que son los de reparto la mayoría de los en el mundo y que básicamente implica que ok los que estamos trabajando vamos a hacer una vaquita y de esa vaquita vamos a ir manteniendo los viejos que ya no pueden trabajar exacto eso es súper claro eso es el trabajador activo financia la pensión del trabajador pasivo que a su vez ya financió la pensión de otro y otro y otro y eso se llama seguridad social que tiene como paradigma la solidaridad tiene como paradigma que mis viejos son mi preocupación no los dejo solos no los dejo abandonados oye fíjate que en las condes en las condes dos ancianos murieron y pasaron dos meses antes que se descubriera que habían muerto la realidad del adulto mayor en Chile es tremenda es trágica los que viven solitos tienen que andar limoneando tienen que andar buscando cómo sobrevivir entonces esa pensión universal es la que debería dar garantía para que nadie en Chile viviera en el hambre para que nadie en Chile viviera en la miseria especialmente en los últimos años de vida y lo que propone la AFP es un edificio de un piso cotiza y lo que tengáis con eso te juila pero ni siquiera cumplen con eso ni siquiera con eso cumplen dijeron en el 2020 los chilenos van a jubilar con el 100% de su sueldo y están los diarios lo dijo el Mercurio bueno el Mercurio miente pero también lo dijo la tercera lo dijo y resulta que estamos en el 2020 y los chilenos están sacando en promedio el 20% de su sueldo si tú ganabas 100 estáis ganando 20 felicidad con 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 a la AFP eh marco en términos súper concreto si nosotros vamos y retiramos el 10% de nuestros fondos nos vamos a ir al infierno nos vamos a morir de hambre las van a desaparecer los dueños de la AFP se van a morir de hambre que va a ocurrir claro mira claro se van a empezar va a empezar a llover sangre eh mira eh las mismas proyecciones que hace la superintendencia de valores de la AFP dice que en el peor escenario en el peor escenario lo que cada trabajador vería afectado su pensión va entre un entre 5 mil pesos a 20 mil pesos mensuales cuando jubile es decir si te jubilas con 200 mil pesos vaya a sacar 195 mil pesos en el peor escenario ¿cuál es el peor escenario? que continúen las AFP que se mantenga este sistema de capitalización individual pero nosotros vamos a seguir bregando para que se termine por eso el llamado a toda aquella gente que hoy día la está pasando mal que hoy día tiene hambre que hoy día tiene necesidades que nadie los está ayudando es a sacar el 10% porque fíjate tú que hay un 27% de chilenos un 27% de los que cotizan que son cerca de 11 millones de afiliados tienen menos de un millón ahorrado menos de un millón y el 55% tiene menos de 5 millones por lo tanto lo que la gente va a retirar va a estar en promedio a nivel de un millón 300 mil pesos cuando te jubiles si es que todo esto no cambia vas a sacar una pensión que se va a ver mermada entre 5 y 20 mil pesos pero 20 mil pesos para un 5% de la población que de seguro no va a retirar el 10% que son los que tienen sobre 100 millones de pesos ahorrados entonces esto dime César si perdona que te interrumpa yo creo que es un tema super interesante para desarrollar y de hecho te dejo ya extendida la invitación y quiero comprometerte si es posible sobornarte nos juntemos en una próxima oportunidad para terminar el tema hay un comentario de nuestra amiga María Estudillo que no quiero terminar el programa sin tocarlo pero antes de eso te quiero preguntar porque entiendo que la coordinadora no más AFP justamente tiene propuestas al respecto porque decimos no más AFP ok y entonces ¿qué? porque claro yo entiendo y yo comparto el sentimiento de que si fuera por mí si de mí dependiera no sé si quemarla pero hoy día mismo terminamos con las AFP pero entiendo también que hay que que es un proceso un poco más largo porque hay que pensar en qué va a suceder con la gente que ya está jubilada con las AFP los que están a punto de jubilar cómo se van a hacer los empalmes pero ¿cómo terminamos con las AFP? ¿cuál es el futuro? ¿cuál puede ser una alternativa? porque cuando uno dice vamos a terminar con las AFP saltan las voces al tiro y que no es inconstitucional es irresponsable no se puede falta un timbre qué sé yo ¿no? mira es muy simple parejo bueno es muy simple en términos legales la AFP fueron creadas por el decreto ley tres mil quinientos en el año mil novecientos ochenta y uno y lo que se está solicitando hoy día es la derogación de ese decreto ley que ni siquiera es una es una ley es un decreto ley por lo tanto lo que se quiere lo que se plantea es reemplazar este sistema de capitalización individual y cambiarlo por un sistema de reparto solidario y tripartito ¿qué significa? que hoy día el trabajador chileno según ellos cotizamos el diez por ciento pero es mentira porque nos cobran una comisión por esto y una comisión por otro y al final estamos cotizando el doce por ciento nosotros estamos en la idea de que el trabajador cotice un nueve por ciento ya recuperamos un dos por ciento de nuestro sueldo el empleador cotice un cuatro por ciento y el estado un cinco por ciento de manera que la cotización mensual de un trabajador sea el dieciocho por ciento pero con el trabajador solo cotizando un nueve por ciento que se vaya reparto a un fondo común que asegure tasas de reemplazo cuando hablamos tasas de reemplazo es esto yo ganaba quinientos mil como trabajando trabajando y ahora pensionado gano cuatrocientos mil pesos eso sería un reemplazo del noventa por ciento y así hoy día por ejemplo el que ganaba quinientos mil pesos hoy día está sacando ochenta y cinco mil pesos de pensión como un detalle cortito tengo una colega que le da vergüenza hablar está a punto ya debería haber jubilado hace dos años una profesora de inglés que lleva treinta y siete años cotizando treinta y siete y hasta pasan dos años para jubilar la AFP le calculó su pensión con jornada completa ganando un sueldo por la antigüedad y todo que le da una PP de un millón trescientos mil pesos esa profesora con un millón trescientos mil pesos paga su dividendo educación etcétera etcétera la AFP le proyecta una pensión de ciento treinta y siete mil pesos eso significa AFP entonces nosotros tenemos un sistema tripartito en cuanto a la cotización aumentar de nueve que en el fondo es doce pero aumentar de nueve a dieciocho que vaya todo a un fondo común en donde el trabajador activo financie la pensión del pasivo y que sea universal es decir todos veríamos mejorado nuestras pensiones el que ya está jubilado el que nunca cotizó especialmente la mujer y esto no es por ganarme la simpatía del mundo femenino pero la mujer es castigada doblemente por la AFP la mujer tiene más laguna la mujer entra más tarde a la fuerza de trabajo la mujer tiene más menos cotización de hecho para vivir más y además vivir más claro que es un elemento igual importante pero hay un dato que les quería entregar que me parece tremendo el noventa y un por ciento el noventa y un estos son datos de la Fundación Sol ustedes lo pueden buscar en las páginas para que ratifiquen lo que les estoy diciendo el noventa y un por ciento de las mujeres entre cincuenta y cinco y sesenta años el noventa y un por ciento tiene menos de cincuenta millones en su cuenta de capitalización individual con menos de cincuenta millones su pensión es menos de doscientos mil pesos menos porque con cincuenta millones tú tienes doscientos mil pesos con cincuenta millones pero el noventa y un por ciento de las mujeres tiene menos de cincuenta millones por lo tanto doblemente castigada trágicamente castigada oye y entonces cuando cuando sacan el cálculo restan con un tenedor absolutamente porque tienen tienen proyecciones de vida que te van desde hasta los ciento siete años para nosotros y hasta los ciento doce años para ellas te dicen que el capital va a caer y que la bolsa y que cae y todo eso hay que hacer un cálculo de riesgo y pa siete por ciento menos y entonces al final oye Marco claro va va eh hubo un conflicto te van mermando tú ahora y subió el petróleo y por lo tanto te subo perdiste te subo las condiciones oye Marco pero entonces de acuerdo a lo que yo entendí corréjeme si me equivoco tú me estás diciendo que las AFP este que podríamos calificar de un verdadero cáncer que nos consume son creadas por un decreto de ley y que para terminar con las AFP basta que nos pongamos de acuerdo basta que el senado basta que el senado promulgue que se anula el decreto ley por lo tanto se desaparece en la AFP esto no va a ser de un día para otro va a ser un proceso pero mira los sueños no se realizan tan rápido pero claro en el fondo nos ha hecho creer que terminar con la AFP es una cuestión de que tienen que ponerse de acuerdo todos los expertos del universo que se atienden en el sistema de salud chileno por supuesto y que tienen que cruzarse en la casa de Júpiter un elefante rosado que tenga coronavirus 20 o sea una cuestión como muy claro porque eso es lo que quieren hacer creer y ahora sí que vuelvo al comentario de la niña que dijo cuando en el Congreso éramos mayudas se podría cambiar la constitución voluntad política lo han hecho creer que 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 todo esto es una fortaleza no no es una fortaleza ellos los ellos crearon la AFP bombardeando la moneda y recuperaron y tomaron los miles de millones de dólares que tenía la caja de empleados particulares la caja de trabajadores de la construcción la caja de maestros industriales todos son millones y con eso financiaron a la banca y potenciaron el trabajo y el desarrollo de los capitales privados hoy día nuestro capital está ayudando al señor Yarú está ayudando al señor Luxi está ayudando al señor Palman al señor Sagué al señor Mate ellos están enriqueciéndose y por eso y por eso tienen terror terror de que estos rotos de que estos patipelados tomemos la plata porque sabe nosotros tenemos casi un 30% pero estos señores estos señores que tú nombraste con la plata que tienen tienen asegurado el futuro de sus tataratataratataranietos ya claro pero eso ya es entrar a otro tema es entrar al tema del egoísmo como estructuración de vida de hecho piensa tú que Piñera tiene más plata que Trump y Luxi es como la décima quinta fortuna a nivel mundial Angelini Solari entonces hoy día por ejemplo nosotros tenemos plata en las instituciones financieras deberíamos ser dueños de parte del Banco Chile deberíamos ser dueños de parte del Banco Itaú deberíamos ser dueños de parte del Banco BCI nosotros hoy día tenemos deberíamos ser dueños de Sencosud no dueños pero deberíamos tener una participación importante en Sencosud accionistas accionistas claro así lo vendieron capitalismo popular entonces nosotros no tenemos porque ponme a mí a ver en dónde dónde cotizo no si eso no es seguridad social la seguridad social es pensar en cómo la estructura de sociedad por eso vivimos en sociedad ayudan a que en las postremerías de la vida cuando ya tienes derecho a descansar la sociedad dentro de la perspectiva del seguro social te diga ya viejo anda relájate descansa ahí tienes una pensión digna para que puedas vivir con dignidad eso no existe hoy día Marco estamos llegando al final del programa se os pasó la hora volando pero yo por mí no tengo yo no tengo nada más que hacer así que el editor ya me está me está cortando no te voy a hacer lo que me está diciendo pero yo tenemos que ir terminando te comentaba adelante que nuestra amiga María Estudillo bueno les agradecemos a todos quienes nos están sintonizando Domingo Cortag nos felicita por el programa dice que es muy clara la expresión y nuestra amiga María Estudillo quien nos hacía la pregunta de si la pensión de 110.000 pesos era una pensión digna o no claramente no lo es y nos plantea el siguiente comentario dice porque con esa pensión de mi esposo la de los 110.000 pesos más un hijo discapacitado no tenemos derecho a nada ni siquiera a un mesero bono en realidad ni sé a qué clase pertenezco al parecer con esa pensión y con mi hijo discapacitado somos de clase alta porque no tenemos derecho a nada es trágico y tiene que ver precisamente con lo que un día el gobierno o ayer para presionar a los diputados ofrecía un bono pero un bono que lo presentan como universal pero que viene con la letra chica si no formas parte de ese porcentaje de chilenos que están en la miseria misma no tienes derecho al bono por ejemplo si ganas más de un millón doscientos un millón trescientos mil pesos no tienes derecho al bono aunque hoy día estés ganando cuarenta mil cuarenta por ciento menos de tu sueldo aunque tengáis que estar apoyando a tu hermano a tu vecino a tu amigo a tu hijo no tienes derecho eso es lo que ocurre en este país que se acostumbraron así como los señores feudales a tirar migajas ya ya ahí tienen un bono ya ahí tienen un bono no desde el y agradezcan y agradezcan y vayanse para casa y no pataleen mucho y el 18 de octubre esta cosa cambió hoy día el pueblo vuelve a recuperar soberanía mira algunos incluso gente de pensamiento izquierda y que es como más radical ellos están viendo esto en términos electoralistas que bien que sea así que bien que se sientan presionados porque son ellos los que le deben temer al pueblo y no nosotros al parlamento nosotros somos la soberanía tú yo y todas las mujeres y todo el hombre de este país entonces si votaron porque tienen miedo de nuevo que aparezca la revuelta 2.0 que bien que así sea porque Chile necesita cambio necesita cambio urgente te voy a poner un solo dato para que para que más o menos el último dato que tiene que ver que tiene que ver con Capredena mira el estado invierte un 0,8% del PIB un 0,8% del PIB en pagar la pensión básica solidaria y el aporte básico solidario el 0,8% a un millón seiscientos mil chilenos y sin embargo invierte el 1% del PIB el 1 es decir el 20% más exacto para pagar la pensión de ciento veinticinco mil personas que hoy día están en Capredena o en DIPRECA por lo tanto cuando el estado decide que hay que hacer justicia social que hay que asegurar seguro social para chilenos y chilenas las platas están existen no somos un país pobre somos un país que tiene riquezas tenemos 21 mil millones de dólares de reservas pero no los quieren ocupar primero dijeron cuando vinieran las vacas flacas estamos las vacas flacas no pero ahora tampoco porque hay que ver para el futuro ¿cuándo? ¿cuándo? entonces es ahora es en este momento es en este momento porque yo tengo vecinos que están pasando hambre yo un día estuve en una olla común acá en Recoleta 98 por 98 almuerzos de gente que va con vergüenza a buscar su almuerzo pero el hambre le hace superar esa vergüenza mi hijo está en un año común en otro sector de Recoleta entregan 100 almuerzos los días domingos y toda Recoleta está llena de ollas comunes como Peñalolén Pudahuel y en muchas ciudades de Chile entonces y eso se llama solidaridad eso es solidaridad porque porque la solidaridad garantiza la solidaridad tiene que garantizar dignidad la persona que es solidaria es una persona que se que se aborda hacia un compromiso humano de progreso no no progreso solo progreso con todos o no progreso y eso es lo que la derecha no entiende la derecha coloca el egoísmo como elemento fundamental para el desarrollo de su política y por eso estamos tan lejos de ella oye Marco vamos a ir terminando el programa a nuestra amiga María Estudio que nos ha describido y nos planteó su caso yo me creo a sugerirle que que se acerque al personal del área social de la municipalidad si a lo mejor se gusta ahí podemos hacer algún tipo de nexo porque me parece que necesita orientación particular absolutamente para todo el resto de las personas que nos están viendo y quienes nos van a ver en la repetición después en el Facebook en el YouTube o en la página web nos despedimos dejando la con la última reflexión que planteas tú Marco somos un país que que no es un país pobre y necesitamos llevar una vida digna nos merecemos una vida digna no hemos eh no hemos cometido pecados mortales como para eh llevar la vida que llevamos y que eso sea todo lo que todo lo que a lo que podemos aspirar necesitamos construir un país con más justicia porque lo necesitamos y porque se puede no no debiesen haber ni necesitarse más argumentos a ti Marco le agradezco infinitamente la disposición a ti a toda la gente de la de la coordinadora no más FP que que bueno nuestros auditores no lo saben pero eh nos tuvieron eh realizaron varias gestiones con bastante celeridad para que para que tú pudieses acompañarnos esta en esta jornada cuestión que les agradecemos mucho porque nosotros desde nuestra localidad nuestra comuna rural tan cerca de Santiago y tan lejos a la vez también exigimos un lugar de respeto y exigimos que se nos escuche y exigimos un lugar en el desarrollo también así que nos despedimos quiero quiero dejarte Marco invitado para una próxima ocasión más adelante tal vez y que que podamos seguir desarrollando estos temas que tuvieron mucha mucha inquietud y muchos temas en particular ahí en el tintero como desarrollar el tema de la de la de estos dos sistemas de pensiones que tenemos en el uno nos estamos batiendo ahí como podemos y en el otro incluso las pensiones son heredables exacto y hay mucho que hay mucho que 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 conversar y explicar todavía para entenderlo y ver cómo lo cambiamos y cómo lo mejoramos para el beneficio de todo así es que a todos nuestros previdentes muy buenas noches recuerden les pedimos por favor que nos colaboren y completen la encuesta la primera encuesta virtual del área de estudio de Teotiltil acerca de la pandemia y sus efectos y nosotros nos encontramos la próxima semana recuerden seguir nuestra programación mañana jueves está Héctor con la directora del hospital comunitario de Teotiltil en el que tal Teotiltil de día jueves y los esperamos en las pasadas de Teotiltil muy buenas noches buenas noches gracias por la invitación un abrazo de Teotiltil de Teotiltil de Teotiltil de Teotiltil